qué tal queridos queridas como están bienvenidos a una nueva emisión del canal de la doc el día de hoy vamos a hacer un riquísimo postre citó que se llama arroz con leche esta receta me la ha pedido pilar y barra pilar y acá esta receta va por ti bueno vamos a comenzar con los ingredientes vamos a necesitar una taza de arroz yo estoy utilizando arroz basmati que es alargadito y perfumado me encanta pero bueno pueden utilizar cualquier arroz siempre y cuando no sea precocido vamos a necesitar tres tazas de agua una pizca de sal una laja de canela y ralladura de limón también una lata de leche condensada una lata de leche carnation canela en polvo y un cuarto de taza de nuez también pueden agregar pasas en esta ocasión no le voy a poner vamos a hacerla con nuez para las personas que no toman azúcar van a colocar en vez de la lata de leche condensada sustituto de azúcar por favor vamos a colocar a fuego medio el arroz la laja de canela el agua la pizca de sal y nuestra cáscara de limón vamos a esperar a que empiece a hervir para bajar nuestra lumbre y estar vigilando este arroz basmati me encanta ya se perfumó la cocina y es alargadito entonces bueno les digo pueden ocupar el que ustedes elijan no hay problema acuérdense nada más que no sea precocido por favor queridos queridos queridas ya está empezando a hervir nuestro arrocito vamos a dejarlo ya que este en el burro un poquito más fuerte vamos a bajar la lumbre bueno van a decir que limón para que es muy buena pregunta aparte de que le da un toque acítrico así muy muy suavecito sirve para que el arroz se vea bien blanquito ese es un secreto vamos a estar moviendo un poquito el arrocito que creen ya huele a canela bien sabroso como diría mi abuelita este arroz ya se coció queridos queridas es momento de quitar la leche evaporar la canela de nuestro arroz bueno aquí ya se me despiporró toda la canela pero bueno vamos a quitarla también para saber que ya está su arroz solo oprimanlo y tiene que estar suavecito mi arroz ya está listo queridos queridos queridas es momento de colocar la leche evaporada y la leche condensada bueno no se vayan a separar de la estufa no se vayan a ir a hacer nada por favor esto tiene que estar diez minutitos a fuego lento y vamos a estarle revolviendo para que no se pegue miren aquí me quedó un pedacito dos pedacitos de canela se la voy a retirar bueno no se separen de la estufa aquí los voy a estar vigilando a seguir moviendo nuestro arrocito poco a poco poco a poco sin desesperar no se muevan de la estufa queridos queridas los estoy vigilando queridos queridas ya pasaron los diez minutos miren esta es ya la consistencia que le vamos a dejar a nuestro arroz a mí me gusta así dejarlo un poquito acuoso si quieren que no esté tan acuático pues pueden dejarlo otros cinco minutos más pero esta consistencia es muy buena para que le sepa la lechita bueno vamos a apagarle ya y vamos a esperar a que se enfríe para poderlo degustar lo pueden probar así tibio o bien esperar a que se enfríe y meterlo al refri y comerlo frío vamos a ver está buenísimo bueno se los recomiendo en verdad está de verdad delicioso no cállense les va a encantar queridos queridas bueno lo que digamos queda en nuestra nuestra ollita aquí está miren lo vamos a les digo lo vamos a dejar enfriar y después ya lo refrigeramos para que no se eche a perder porque recuerden que lleva leche bueno espero que lo hagan muy pronto y pongan sus comentarios y sus likes y espero también que ya estén suscritos por favor para seguir subiendo contenido al canal bueno Pilarica espero que te haya gustado esta receta está muy fácil muy rápida de hacer esta receta fue pedido de Pilarica entonces pues bueno ya está lista nuestra receta de arroz con leche muchos saludos y abrazos queridos queridas